¡Vámonos ahí! Es de verde que en tus ojos hay ¿Qué, qué, 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 qué? Es de verde que en tus ojos hay ¡Ahorita más a ver! ¡Oye, mira! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Suavecito, suavecito! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Sí que me quita! ¡Sí que me quita! ¡Oye, oye! ¡El preaniversario! ¡Oye, oye! Chicos malos, chicos malos ¡Oye, oye! Chicos malos, chicos malos ¡Oye, oye! ¡Y que vengan ya! ¡Ohhh! ¡Dania! ¡Fan, pan, 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 pan,. ¡Dania! Novena y siete ¡Una la maldita libertad! ¡Chao! ¡El famoso Mordecor! Digo, vale, choche Sesación, bro Siapa Todo lo juro es la Romero Vargas Y el famoso casuapo Muñecas, chulos y churritos Para el lado y el botella Para el veintiuno Siapa Mi chamaco Bustex Y su amor aquí Los reyes del infierno Para el padre de que El cho El loco y el loco Quiero olvidar Mi comadre churritos Pudas la maldita libertad Es fe verde Que el suelo fue Esta noche Todo lo refleja el mar Para el bodre Y toda su familia Que mi vida es el Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos Y el bodre sanaparicio Impresionante Chicos malos, chicos malos, chicos malos Vamos pa' delante Con toda la parria Aficionante Chicos malos, chicos malos Baila parria Aficionante Esta noche Producciones Producciones J.R. Y los chidos de cheguito y su jefe chica El difrayo el moreno, comandante bajo El chupirá el señor y pasó mi costras Chichimotri, balza mola, chichurút Papello, chichurútima Y en la Too, chichurútima En la Too, chichurútima Sabrosos nenes, el recibe Hichunaga Quiero mi Save 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 Oye, mi Save Para las buenas sonidas de la familia Comenzamos de sabor Los pequeños de sabor Los coñecos de la quinta Los famosos aracanes Mi compadre López y Samona Nacha Para la gracia de estar Que vamos a pedirle El padrino Hermano Papacito de la curia ¡Ciaca! Suavecito, suavecito Alex Castro Desde la veneta Allá de Cantepe La maña, papi, la maña Impresionante Para el nuevo beso Impresionante Para Agua Perrobras Los besos manantiales Para la hermosa nizana ¡No manches! Mi canal sonido por Acero El famoso Pichardo Con el micrita, Romero, Chris y Demon Ray Aunque no hay nada Para mi hermosa Lucita Te juro De mis 100 ¡Ay, ay, ay! Que el paño son las 90 por 10 Para Chico, Lino y Goi Toda la mano Siempre con la paña Siempre con la paña Baja Panía No te h confusing ¿Ci club? Desde la marita Quiero mirar Yo también te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven Hoy te quiero ver Si, 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 ve Si, me � centres Mito hermanos ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Cómo prestamos! ¡Póngales amor! Apprequicia Omarcito Rojas, todos los chocos jugosos, Pania Impresionante Animos señores, Teddy Chuch, desde mi escuela El famoso Duy, Jonathan, los chulos del alto Pania 97, Patos Queen, Don Luca Impresionante Pensaron que íbamos a venir, y ya se la pelaron Porque ya estamos aquí, todos los gatitos locos Del sabor, y niñona y el famoso Chava Que bebé 18, la madero, y quejo camarón La rimana del sabor, y se arrabató Y se arrabató, y se arrabató Impresionante Te juro que yo no sé qué hacer Oye mira Ven, 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 ven ¿Qué quieres? Los chavacos de la Pania Sí, 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 sí Quiero mirar algo que ven, 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 ven Que nos acompaña Para todos los, Danny Boy Ismael Locosa Y me con la palia Buenas noches Impresionante Ven, 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 ven Impresionante Saludos a los niños de la Pania Mis hermanos de la Pania Pania Buenas noches El impresionante Sonido Pania 97 Gracias hermosa Ey, ey Ey, ey